El Senador Nacional por Santa Fe El Senador Nacional por Santa Fe Es decir, que haya jueces y fiscales que trabajen específicamente en el tema porque vemos acumulación de causas y no pueden los actuales jueces federales llegar a actuar en todas Tercero, la derogación de la ley Dualde de la ley que significó que el narcomenudeo pasase a la justicia provincial y por lo tanto se le dio, sobre todo a la bonaerense, una caja determinada en el narcomenudeo Así que queremos derogar esa ley para que este delito, que es un delito complejo se deba abordar exclusivamente desde el ámbito federal A mí me parece importantísimo, sobre todo el tema de la creación de juzgados y de fiscalías específicas Nosotros que venimos de Rosario, y a mí particularmente me duele cuando se plantea solo el tema Rosario como si fuera una isla distinta y yo creo que el gran Buenos Aires, el gran Córdoba, el gran... El país está sumido en una preocupación seria Pero me parece que desde ya, desde el Poder Ejecutivo y del Poder Judicial la Procuraduría de la Nación debería respaldar a sus fiscales hacer específico el combate contra la droga que hoy queda diseminado en el Gran Fuero Federal Totalmente, totalmente porque vemos el documento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre del año pasado Fue muy importante ese documento y hoy el presidente de la Corte vuelve sobre el tema, Ricardo Lorenzetti porque ahí manifiesta la imposibilidad, por ejemplo El juez federal desalta de poder abordar la problemática que tiene miles de causas, tiene una extensión territorial muy grande y una imposibilidad de abordarlo con muy pocos recursos Por lo tanto, la creación de estos juzgados federales específicos apunta al problema El problema es cuidar nuestras fronteras con radares que hoy no existen El problema es que la Gendarmería y la Prefectura coordinada con la Policía Federal coordinada con las policías provinciales actúen es decir, la articulación entre los tres niveles del Estado el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios y entre los tres poderes del Estado Es bueno que la Corte hoy diga que los otros poderes se hagan cargo de sus temas y bueno, esto estamos haciendo en el Congreso de la Nación presentando estas tres leyes hoy ¿El gobierno tiene política contra la lucha del narcotráfico? Por un lado parece Berni diciendo que no se producen estupefacientes en Argentina Rossi que dice lo contrario Juan Carlos Molina, el titular ¿Hay una política global? No la veo, no la veo veo parches, veo marchas y contramarchas cuando veo que se quitan gendarmes de mi provincia de la ruta 34 que es la ruta donde baja la droga y todos saben, para traerlos al conurbano bonaerense veo medidas que son espasmódicas y que van y vienen y es muy grave que un ministro diga se produce droga en la Argentina y otro ministro lo contradiga la verdad que necesitamos una articulación una política estratégica que hoy lamentablemente no existe ¿Santa Fe es castigada por no ser afín al kirchnerismo? Sí, claramente todos los distritos que no son oficialistas los programas sociales o no llegan o llegan en cuenta gotas uno ve el plan federal de vivienda el federal 1, el federal 2 y ve la cantidad de vivienda que se han hecho en provincias aliadas al gobierno y uno ve en nuestras provincias claramente hay una discriminación política Ayer me llamó la atención que Sergio Berni volvió a insistir que el socialismo y particularmente hablaba Hermes Biner es el dueño de barrios de los piqueteros de barrios de pie que vienen en la capital a obstaculizar al gobierno nacional No, bueno pertenece a una fuerza política que no es del partido socialista me parece que son chicanas políticas que no abonan a abordar con responsabilidad esta temática ¿Qué impresión te llevaste del discurso de apertura de sesiones del sábado? Mirá, me parece que la presidenta omitió los principales problemas del país estuvo vacío de propuestas en los temas que hoy preocupan a los argentinos una ama de casa está preocupada por la inflación porque ve que los alimentos le han subido en enero en febrero y todo el año pasado de manera como siempre decimos los precios por el ascensor y los ingresos por la escalera que un jubilado se le haga una recomposición del 11% cuando todas las estimaciones hablan de un horizonte de inflación de arriba del 30% es preocupante no hablo de la inflación no hablo de la inseguridad teníamos a la puerta un paro docente y lo abordó desde una perspectiva muy periférica y hoy estamos con las aulas vacías estos son los problemas de Argentina hablar de la educación de la calidad educativa sin alumnos en las aulas no tiene ningún sentido creo que tenemos que abordar estos problemas y me parece que el discurso de la presidenta en todas estas cuestiones fundamentales lamentablemente no los toco algunos analistas políticos cosa que no comparto pero dijeron verla más conciliadora con una actitud más contemporizadora ¿te pareció? bueno, desde el punto de vista que en otras asambleas legislativas a la oposición nos castigó duramente en esta pareció como que su discurso fue en ese aspecto en el estilo en la manera menos confrontativo pero en el fondo creo que la presidenta fue muy muy ella ¿no? o sea mantuvo digamos una defensa de su de la década del gobierno kirchnerista nos hubiera gustado que más que hablara tanto del 2003 hablara del 2014 porque tenemos un año con déficit fiscal que crece tenemos un año donde la caída de reservas del banco central son preocupantes donde la inflación se mantiene por encima del 30% y que los conflictos sociales están demostrando que van a ser parte de todo el escenario de este año porque comienzan con los paros docentes y cada uno de los sindicatos va a tratar de defender el poder adquisitivo de sus trabajadores quienes lo pueden hacer porque los trabajadores en negro no tienen quien los defienda los jubilados y pensionados está claro que con un 11% quedan muy atrás de lo que significa la inflación en Argentina así que me parece que estos son los temas del horizonte de un 2014 que va a ser un año de ese punto de vista muy preocupante ¿qué valoración tenés de esta discusión que se ha generado a partir del trascendido del borrador anteproyecto lo que fuera el código penal primero ¿hay posición tomada en el partido? ¿cómo lo estás viviendo? primero no chocar dos veces con la misma piedra ¿qué quiero decir? el código civil estuvimos todas las fuerzas políticas cuando la presidenta con el presidente de la corte Ricardo Lorenzetti lo presentó en el museo del bicentenario hubo un año y medio de trabajo de 100 juristas importantes que elaboraron un anteproyecto importante vos recordás que se hicieron audiencias públicas en todo el país mesas redondas ¿qué pasó después? el gobierno tomó ese anteproyecto le hizo 186 modificaciones lo mandó cuando quiso al congreso y terminó votando en el senado el frente para la victoria una política que debiera ser de estado un código civil después de un siglo que no se modificaba y que todos decíamos que tenía que haber un nuevo código civil lo deformó lo desfiguró y sectariamente le dio media sanción no repitamos el mismo proceso con el código penal acá se está discutiendo sobre subir bajar penas cuando todavía el anteproyecto no vino al congreso de la nación me parece que no hay una discusión seria donde y vos lo sabes muy bien porque sos abogado y conoces lo penal con precisión una coma en un artículo significa un cambio sustancial hay que remitirse al artículo de la despenalización del aborto hoy artículo 86 una coma durante 70 años toda la jurisprudencia debatió sobre esa coma sobre esa coma entonces me parece poco serio estar discutiendo sobre un anteproyecto que no sabemos cómo va a venir de qué manera cuándo el gobierno lo va a presentar con el antecedente de que el código civil fue un antecedente frustrante en principio y sobre este borrador la idea de eliminar la reincidencia en materia penal te parece plausible ¿apoyarías eso? pero es que hay que Luis analizar el tema por ejemplo de las violaciones lo hemos analizado en leyes específicas me parece que que no se puede discutir volvemos al ejemplo de la coma del artículo 86 con el tema del aborto me parece que tenemos que que poner arriba de la mesa un artículo y qué es lo que estamos discutiendo y con qué ejemplos concretos porque ahí es donde tenemos que fijar postura yo creo que estamos en condiciones con madurez si no lo metemos en el marco de un proceso electoral de analizar un código penal hacia adelante pero la experiencia que venimos es muy frustrante con el código civil yo tengo que tener mis prevenciones respecto a lo que primero manda el gobierno cuando lo mande cómo lo mande y después analizaremos en concreto artículo por artículo políticamente algunos dicen estamos en el tramo final de un gobierno esperemos a la renovación del mismo para discutir el código penal ¿te parece? ¿es el momento adecuado para debatir el código penal? esa es una discusión siempre va a haber otras prioridades pero vuelvo al principio de acuerdo a la experiencia que tuvimos con el código civil no veo condiciones hoy adecuadas para abordar un debate con madurez responsabilidad y que lo podamos detraer de la compulsa electoral que ya está lanzada en el 2015 también hay algo que vos mencionas no resulta confiable el acuerdo del kirchnerismo digo el código la unificación de los códigos civil y comercio hubo modificaciones de última hora para levantar dos o tres manos más gravísimas sí, sí por ejemplo el inicio de la vida el inicio de la vida por ejemplo quitar el agua como derecho humano por ejemplo quitar la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos originarios por ejemplo la novedad de que incorporaron el quitar de responsabilidad a los funcionarios públicos no solamente la quitaron del código que estaba sino que además impusieron una ley digo me parece son temas gruesos como para no merituarlos en este debate del código penal algo que me sorprendió que lo escribí y se que generó alguna alguna rispidez es ¿por qué el bloque del frente apoyó a Gerardo Zamora como presidente provisional del senado siendo que es un cargo de una envergadura institucional importante y es un violador serial o por lo menos un intento de violador serial de la constitución de su provincia de Santiago de nombrar a su esposa en un claro alguna clara cuestión de nepotismo ¿por qué apoyar a Zamora? Bueno nosotros siempre y hay una tradición parlamentaria de esto que cada bloque propone su candidato se entiende que el candidato que propone cada bloque está sentado un senador o un diputado porque bueno fue electo por la voluntad popular y de la misma manera que nosotros no podemos vetar los candidatos de los otros bloques por eso dijimos nosotros vamos a acompañar el candidato que proponga el frente para la victoria el candidato que proponga a la vicepresidencia la unión cívica radical y el candidato que proponga el peronismo federal a la vicepresidencia segunda no podemos vetar nombres de esas propuestas de esos bloques como no nos hubiera gustado que nos veten a nosotros nuestra propuesta que fue el senador Luis Juez para la vicepresidencia primera es decir en ese respeto a la propuesta que hacen los distintos bloques que plantean sus candidatos ¿no te hace ruido respetar a alguien que por ejemplo quiso no respetar la constitución de su provincia? me ha hecho ruido varios candidatos que hemos tenido que votar en otras oportunidades también me hubieran gustado otros nombres de los distintos bloques y no los nombres que proponen los bloques pero sería incoherente cuando no me gustan por determinadas circunstancias como las que vos planteas no acompañar la votación de esa tradición parlamentaria de que cada bloque tenga que acompañar lo que propone el bloque que no es suyo dicho esto ¿por qué se eligió por qué pensás que se eligió Zamora un hombre que viene al radicalismo un hombre que entró como suplente haciendo renunciar a su titular ¿por qué el kirchnerismo elige a un radical como el presidente provisional del senado? yo creo que es una reafirmación de la presidenta de su de su autoridad en este momento es decir el candidato lo pongo yo está en la línea de sucesión presidencial y eso es muy importante y fue no darle ventaja a ningún otro candidato que provenga del partido justicialista va a ser muy dura la interna del justicialismo para la sucesión presidencial ya lo es esa disputa es muy dura y esa designación hacia adentro del justicialismo hubiera significado a lo mejor darle un casillero de adelanto a alguno de los que hubiera elegido y por eso eligió a alguien que no es digamos del justicialismo ¿cómo crees que van a ser estos meses de transición hasta diciembre del 2015? la presidente habló en algún momento de desestabilización el peronismo hablaba de intento de golpe primero ¿crees que hubo un intento de golpe o de no dejarla terminar a Cristina? no yo creo que siempre hay especuladores siempre hay quien está esperando el río revuelto para pescar y siempre hay dentro del mercado y sobre todo en el mercado financiero los aprovechadores de las turbulencias que las promueven y que hacen movimiento y jugadas no tengo ninguna duda ninguna duda que las hay siempre la hubo y la habrá lo que pasa está de este lado es decir la fragilidad con que uno o la fortaleza con que uno enfrente esos especuladores determina que el proceso se calme y el gobierno tomó medidas de ajuste ortodoxo que calmó el mercado devaluar como devaluó 23% en pocos días subir las tasas de interés al 30% encareciendo el crédito que hoy se escapa del alcance del ciudadano de a pie secar la plaza quitando los pesos a través de los bonos son medidas de un ajuste ortodoxo esto ha calmado el mercado y esto está a la vista es decir que toda esa cuestión del golpe contra Cristina eso yo no lo creo que los especuladores justamente presionaron no tengo duda que lo han hecho y como imaginás esta transición hasta diciembre del 2015 es una transición que va a depender mucho del gobierno el gobierno tiene la posibilidad que sea una transición consensuada con la oposición con los sectores sociales el país necesita remontar situaciones muy adversas y creo que las debe hacer desde una política no de ajuste sino para que no la paguen los que menos tienen pero hablar de una situación la presidenta habló del 2003 lo comparó con este año y habló de una época de una etapa y hoy estamos en un contraespejo del 2003 teníamos un superávit fiscal de 4,9 del producto bruto interno y hoy tenemos un déficit exactamente igual a eso teníamos una fortaleza de nuestro saldo positivo de la balanza comercial en miles de millones de dólares pagábamos deuda con el excedente de cada presupuesto deuda externa podíamos en esos momentos decir que se podía vivir con lo nuestro en un proceso de crecimiento de la economía al 8,9% durante esos años todos esos números crecíamos en la reserva del banco central en miles de millones de pesos se pagó 10.000 millones al FMI y se recuperaron en pocos meses los 10.000 millones uno ve hoy el contraespejo de esa situación es decir que una situación muy delicada desde lo económico y lo social y esto solo se remonta con una política consensuada con una política discutida donde exista un congreso de la nación que pueda discutir las leyes que establezcan hacia el 2015 la posibilidad de una economía más sólida de la fragilidad que muestra hoy pero si no lo hacemos este año el año 2015 que es un año exclusivamente electoral donde ya cada uno y cada fuerza política y cada candidato va a estar en campaña yo creo que va a ser preocupante porque el ciudadano a pie va a quedar más desprotegido todavía de lo que está hoy gracias por haber venido Rubén que amable pequeña pausa ya volvemos Música